¿Qué tal? Saludos, muy buenas de nuevo desde la Escuela de Fútbol de Mareo, donde ha vuelto a entrenar el conjunto del Pito Abelardo a puerta cerrada, preparando ese difícil compromiso que tiene el sábado a la una en el Estadio de Molinón, frente al segundo, clasificado frente al Sevilla. Abelardo sigue pendiente de la evolución de Víctor Rodríguez, todavía no figura en el parte médico, así que no se le puede dar por descartado, ni mucho menos para ese importante compromiso, aunque entrena a menos ritmo y está pendiente de evolución. Hacemos una pausa y escuchamos las opiniones del día, hoy en palabras, en la imagen del futbolista del Sporting, Burguer. En Marqués de Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas e importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés 73. En Menéndez Pelayo, asados Toño. Pollos asados recién hechos. Costillares, criollos. Asados Toño, frente al Parque de la Fábrica del Gas. En Menéndez Pelayo, once. Gijón. Bueno, sí que es verdad que no estamos acabando la jugada en ataque y no estamos haciendo iguales, pero bueno, cada partido es un mundo, ojalá el sábado consigamos hacer iguales y consigamos nuestros puntos. El hecho de sumar tantas derrotas seguidas, un empate y no conseguir una victoria en seis partidos, nos crea un poco de ansiedad, pero el hecho de intentar conseguir los tres puntos lo antes posible. Bueno, no sé si la palabra es ansiedad o cuál es, pero sí que es verdad que genera un poco de desconfianza. Están tomados resultados, el otro día un empate fuera de casa no está mal, pero al final sí que es verdad que lo que te da confianza y lo que te ayuda a seguir para adelante es la victoria y tenemos que conseguir tres puntos cuanto antes. Personalmente habías hecho bastante autocrítica de tu inicio de liga, el otro día en Granada, la verdad es que tuviste bastante participación y lo intentaste bastantes veces, ¿notas que vas a mejorar en una evolución personal? Bueno, soy un mate crítico conmigo y yo creo que el Sporting me ha traído aquí para ser como yo soy y no lo estoy siendo y solo me queda seguir trabajando y seguir mejorando y seguir apoyando con los míos que son los que me apoyan en el día a día. ¿Crees que el Sporting hace un fútbol aburrido? No, no, no estoy de acuerdo. Creo que las tres primeras jornadas y dicen que hacemos un fútbol aburrido pasa esa más a la cabeza. Creo que la dinámica que tenemos que seguir ahora es como jugamos a las primeras jornadas. Creo que hacíamos buen fútbol, intenso, a veces dominamos y yo creo que tenemos que jugar así para intentar dar un salto más y que la verdad es que no venimos jugando bien y reconocerlo, pero este fin tenemos que dar todo porque lo necesitamos también ya. Las palabras de Burgi en la sala de prensa de la Escuela de Fútbol me mareo reconociendo que cuando no se gana, cuando hay tantas jornadas en las que el Sporting pierde o como mucho empata, como fue el caso del pasado fin de semana en Granada, pues empieza la desconfianza. Es lógico, en cualquier trabajo, cualquier persona que no le salgan bien las cosas empieza a tener desconfianza y lo mejor para recuperarla es ganar, empezando por el partido del sábado frente al Sevilla. Qué mejor que un rival del potencial del sevillista para acabar con esa mala racha y con esa desconfianza que reconocen los jugadores del Sporting. Vamos a seguir viendo lo que dijo esta mañana Burgi en la sala de prensa de Mareo. Mi juego no es llegar y centrar. Yo creo que me han traído aquí para hacerme el juego uno contra uno, pero mi juego no es llegar a línea de banda y centrar. Tampoco Abelardo me pide eso. A la hora de atacar, la consigna del vestuario es intentar tocar la pelota y elaborar las jugadas o robar y salir muy rápido la contra. Bueno, yo creo que arriba tenemos jugadores rápidos y lo suyo sería estar replegadito y salir a la contra, pero sí que es verdad que no lo estamos haciendo últimamente y ojalá lo hagamos el sábado. Sí que es verdad que hay fases del partido que te pide el juego combinar más entre nosotros y tenemos un equipo para jugar, creo. Claro, Burgi, dices que lo suyo sería estar un poco replegados y poder salir a la contra, pero ¿consideráis que el equipo es tan vertical como para poder desarrollar ese juego? O más bien al contrario, un poco más de toque y de combinar y de tener más la posesión del balón? Yo creo que en los primeros partidos, creo que contra Bilbao se vio las dos cosas. Fuimos verticales, creo que en el segundo gol lo hicimos así. Hubo fase en el partido que jugamos también muy bien al full y hay partidos que contra el de la primera parte también jugamos muy bien al full. Creo que el equipo puede jugar bastante bien porque tiene jugadores para ello. Podemos jugar, jugar bien o salir a la contra. ¿Y afrontáis de forma diferente los partidos de casa que los de fuera en ese sentido, en la forma de jugar? Bueno, sí que es verdad que a lo mejor un poco en casa tienen más necesidad de ir a por el partido desde el principio. Fuera de casa, ese plus a lo mejor no lo tienen, pero creo que afrontamos cada partido como lo que tiene que ser para nosotros. Y más ahora, en una final, estamos en puesto de descenso. Sí que es verdad que llevamos poca jornada, pero tenemos que ser ambiciosos y conseguir otros puntos. Ya de por sí el rival de este sábado es peligroso, pero el hecho de que venga en esa posición, que tenga un liderato activo de piedra y que está haciendo este inicio de temporada, le puede hacer aún más peligroso y puede superar el mejor inicio liguero de la historia de Sevilla. Bueno, para ellos es un partido importante porque están líderes o están muy bien y pueden conseguir eso que tú dices, pero para nosotros creo que el partido es más importante que para ellos porque estamos en una situación que no nos gusta estar y yo creo que la gente también se merece ya una alegría. Pues las palabras del futbolista Purgui, uno de los fichajes del Sporting, uno de los jugadores que está llamado a ser importante esta temporada en el conjunto rojiblanco, con la mente puesta el sábado a la una en ese Sporting Sevilla, ese partidazo en el Estadio del Molino. Vamos a ampliar lo que ayer ya veíamos, esa entrevista con el exjugador del conjunto rojiblanco, Abel, muy preocupado con el juego del equipo, con el mal momento y la dinámica de resultados. Vamos a ver la segunda parte de esa entrevista que manteníamos con Abel y con él ponemos punto final al programa de hoy. Muchas gracias. Bueno, es que este equipo que tiene el Sporting es que es totalmente diferente del del año pasado. El equipo el año pasado lo tenía muy fácil y muy claro. El equipo cerraba atrás, quería encajar poco y sabía que balones hacia las bandas, Johnny Jalilobi, jugadores que eran rápidos, subían bien y a contragolpear. El equipo ganó cuatro partidos fuera de casa y tenía muy claro a cómo tenía que jugar. Este año todavía no está definido el equipo cómo quiere jugar. No se sabe si quiere tener el balón, si quiere jugar a la contra. Yo pienso que el equipo del año pasado para jugar a la contra era un equipo más rápido y mejor que este. Ahora, a lo mejor hayan venido jugadores de otro corte, de otro perfil y el equipo necesita tener más el balón, pero es que tampoco se tiene. Entonces el equipo está indefinido. Yo para mí que está, está despistado, no sabe lo que quiere y entonces en primera división eso es muy peligroso porque te castigan. Los contrarios, en cuanto deben un poco de debilidad, pues te pasa factura. Hay mucha calidad en cualquier equipo de primera división, pero bueno, queda mucho tiempo, ¿no? Imagino que, no sé si habrá vivido alguna historia parecida de cinco derrotas seguidas y un empate contra el colista. Eso, anímicamente, un futbolista, ¿cómo lo supera? Garando, imagino. Bueno, malas rachas en el fútbol las tiene casi todos los equipos, incluso a los que quedan campeones de liga al final. Pero es que yo lo que más me preocupa del equipo es que creo que la gente no tiene confianza, que están sin confianza. Llevan unos cuantos partidos, tres o cuatro partidos, ya no se trata de las derrotas, porque hubo partidos que se perdieron que incluso se pudieron sacar resultados positivos, como el de Vigo o como el de Coruña. Pero el equipo está, no sé, yo lo veo como un equipo que no sabe lo que quiere, débil, y entonces es muy difícil. Yo creo que lo principal de estos equipos es que al final lo que vas a pelear es por salvarte, eso está claro, que es que sepas tú lo que quieres y cómo vas a hacerlo para poder salvarte. Definirte en una cosa, como estaba el año pasado el equipo definido, el año pasado el equipo estuvo muy definido. Jugando atrás, defendiéndose con gente rápida, saliendo a la contra y aprovechando las ocasiones. Jugando dos bandas, este año hemos perdido bandas, es la verdad que el equipo son otros jugadores diferentes, prácticamente la banda izquierda ha desaparecido, la banda derecha el año pasado se tiraba, Jalil lo vía a la banda derecha, y desde ahí él producía y hacía jugar bastante al equipo, a pesar de todos los detractores que tenía, y tenía muchos, pero bueno, los aficionados somos así, en cuanto no nos salen bien las cosas, enseguida decimos que si este sí, que si este no, que si este es bueno. Si el balón entra son todos buenos y si no entra son todos malos. Pues queremos hacer un equipo diferente, y que es lo que nos está pasando este año, que tampoco hay una alineación clara y definida, es decir, quiero estos once y estos once y apuesto por estos once, y hasta ahora son cambios todos los domingos, dos, tres líneas, y eso penaliza mucho a los equipos. Pues estamos con Abel, si alguien sabe de fútbol, entre los que estamos aquí, es desde luego el ex delantero del conjunto esportinguista, muchos años en primera, como es el caso de Abel, y si él lo dice, seguro que el pito abelardo y todo el cuerpo técnico toma nota también para intentar definir un poco más el sistema de juego del Sporting, que de momento no está yendo mal del todo, porque se empezó bien, pero como todos sabemos, atraviesa una crisis de resultados y también de juego en las últimas jornadas. Abel, un placer enorme haber contado con tu opinión, con tu presencia, aquí en Casa Yoli, en este entorno fabuloso donde estamos hoy, aquí en Cahuén, en Deba, y nada, esperemos contar contigo siempre que tengas un hueco en la agenda, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Pues con Abel ponemos también punto final a este programa de hoy, simplemente daros las gracias a todos por estar ahí, un día más, gracias, hasta mañana, adiós.